Otro tema de la autoría del palmareño Guayanés del estado Bolívar, Miguel Solín. Orinoco, río hermoso, tú que transitas los canales de mi pueblo. Ayúdame a transitar, verdadíta, te lo pido por este guayabo negro. Cada día está más fuerte y me mantiene pensativo y turulejo. Ya no como valecito, de verdad te comunico, me estoy muriendo por dentro. A veces me doy valor para ayudarme y me miento, si me curas esta herida, por Dios santo te prometo que no me enamoro más ni me entrego por completo. Guajira toda la vida me la volviste un tormento y el sentido de vivir se me volvió un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro y sincero. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro. Guajira toda la vida me la volviste un poco incierto, pagaste con la traición a un amor puro.